Siete de la mañana con 31 minutos y ahora tenemos un enlace en vivo y en directo con nuestra compañera Astrid Hernández que se encuentra en las afueras o dentro de la iglesia candelaria. Así que muy buenos días Astrid, ¿cómo amaneciste? Qué gusto poder saludarte. Adelante. Hola Ingrid, muy buenos días. Puedes observar a través de estas imágenes, nos encontramos en el atrio del templo de Candelaria en donde pues ya están a la venta las diferentes velas, las candelas también que se utilizan específicamente para ser bendecidas el día de hoy y esto pues trae paz y tranquilidad al espíritu de cada uno de los guatemaltecos devotos. Yo me encuentro en este momento con el historiador Fernando Urquizú, quien me va a dar detalles acerca de esta festividad a la Virgen de Candelaria precisamente. Claro, nosotros tenemos que pensar de que el día de hoy terminan las festividades de la natividad del Señor y todas las relacionadas con lo que es su infancia y su venida o su conmemoración de su venida a la tierra. Recordemos que para esto todas esas festividades se abren con la concepción de la Virgen, luego tenemos la expectación del parto de la Virgen, luego tenemos el nacimiento de Jesús, la noche buena, luego tenemos la huida a Egipto que es el 28 de enero, las bromas, el 28 de diciembre todas las bromas que se hacen, luego tenemos el día primero que es la circuncisión del Señor, o sea cuando los niños tomaban su nombre, por eso tenemos Dios está con nosotros, permanece o ha venido al mundo, luego tenemos la epifanía que es el 6 de enero, la adoración de los reyes magos, luego tenemos Jesús perdido y hallado en el templo que es el robo de los niños y la vuelta al nacimiento y todas estas manifestaciones de fe que tienen como función la unidad familiar terminan el día de hoy con la presentación del niño en el templo, con la candelaria que tenemos que se llama Virgen de Candelaria porque porta en sus manos una candela y esa candela hace alusión a estos tres elementos que se presentan en el altar mayor el día de hoy que es la fe, esperanza y la caridad, Cristo viene al mundo como una luz que va a iluminar a través de la verdad, de su palabra y su presencia este mundo material actualmente tan difícil y confuso, pero estos son los mensajes de esperanza que nos presenta la iglesia y por eso se venden estas candelas, estas candelas que son muy importantes que según las creencias populares son las que van a iluminar los días de tinieblas. Licenciado, esto es algo muy importante y algo que algunos, no los católicos que vienen regularmente acá a la iglesia, sino las personas que también ven y que quizá no han acudido a una de estas iglesias, algo muy importante que usted señalaba es que es la Virgen de Candelaria porque en sus manos lleva una candela y según tengo entendido también en la historia decía que se adornaba su ingreso cuando pasa la procesión de la Virgen con las candelas, ¿es así? Las candelas o la vela que porta la Virgen refiere a una cuestión que es muy importante, nosotros actualmente tenemos las luces leds, las linternas y otro tipo de iluminación, pero nosotros tenemos que pensar ese paso tan complicado que hubo de que solo había fogatas, ¿no? Y la candela precisamente es la primera luz portátil y es una luz portátil que se va a poder ingresar a un templo. Pensemos también en que las candelas que nosotros miramos actualmente no son las mismas que las candelas de abejas aromáticas que se tenían en el periodo de la dominación española y específicamente a mano en el culto. Entonces esas candelas son especiales por esa situación. Licenciado, acá estamos observando también cómo algunos de los guatemaltecos traen a sus niños, esto lo estamos observando nosotros acá en el templo, vemos también cómo tienen la vela encendida, eso es de que ya fue bendecida esta candela y esta es la que les va a dar paz, esa es la devoción que se tiene como pueblo católico. El uso simbólico de esta candela es la representación de la luz sobre las tinieblas y la presencia del niño Dios en los hogares y precisamente el traer al niño Dios a la iglesia es precisamente porque ya se le desprende de ese nacimiento y se le va a traer precisamente para tener una bendición y poderlo guardar ya en el... Guardarlo ya en el... Guardarlo para utilizarlo el próximo año. Para utilizarlos el... No, ese año, a final de año, el diciembre y vuelva otra vez a ese lugar. Entonces ahorita vemos esa bendición del padre sobre los nacimientos que ya se pueden deshacer a partir del día de hoy. Gracias, licenciado Ingrid, tú lo puedes observar en estas imágenes. El pueblo guatemalteco que acude regularmente al Templo de la Candelaria ha traído a sus niños, sus candelas para que sean bendecidas y que puedan ser utilizadas también el próximo 25 de diciembre cuando se coloca al niño. Señora, buenos días, vemos que usted trae acá a su niño. Es esa devoción del pueblo católico de venir a la iglesia y pedir esa bendición. Sí, señor, ahí sí que es una bendición que nosotros venimos todos los años aquí para llevar la bendición que significa la luz de la candela para llevarla a nuestra casa. ¿Desde hace cuántos años trae usted a su niño? Desde hace aproximadamente como de 7 a 8 años. 7 a 8 años. ¿Y eso le da esa paz y esa tranquilidad que necesitamos? Exactamente, sí. Ahí sí que tanto paz para nuestro hogar, para nuestra familia y paz también para toda la humanidad. ¿Y este mensaje también usted lo ha replicado en sus generaciones? Sí, exactamente, eso le ha enseñado, nos enseñó la difunta mi madre a mí y yo le estoy enseñando a mis hijos y mis hijos a mis nietos. Muchísimas gracias, señora. Ustedes lo pueden observar, la devoción de un pueblo católico que se ha volcado para venir al templo de Candelaria y poder estar presente en esta bendición de Candelas, en esta bendición del niño Jesús, el cual es colocado en los nacimientos cada 25 de diciembre. Pueden escuchar ustedes a lo lejos también los cohetillos que ha finalizado esta misa. En este momento el padre está realizando esa bendición, efectuando a través del agua bendita la bendición de Candelas y también la bendición del niño Jesús. Acá, como ya decía la señora entrevistada, es un sentimiento que se transmite también de generación en generación, porque vemos también niños que participan en estas actividades, quienes lo van a replicar más adelante. Se pueden escuchar también las bombas de mortero acá. Es una festividad que se está viviendo acá en el templo de Candelaria y se logra observar también como el padre de este templo pasa haciendo en este momento la bendición. Todos están esperando que pasen por su lugar. Recordemos que, ya lo decían algunos guatemaltecos, el hecho de tener esta Candela con esta bendición representa que en cualquier momento de la vida, en este siguiente año, en este año que inicia, ellos pueden tener esta Candela, poder rezar y poder pedir por esos milagros que tanto se anhelan y también darle paz y tranquilidad a su corazón, que es lo que ellos han mencionado. Y pues también lo importante que mencionaba Fernando Urquizó, historiador de la ciudad, es que a partir del día de hoy muchos hogares retiran los nacimientos de su casa luego de que ya fueron colocados aproximadamente el 7 de diciembre cuando inician estas actividades católicas. Ustedes pueden observar las imágenes. Ingrid, no sé si tienes alguna pregunta allá en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.